Mi casa, es decir, mi país, tiene hermosas ventanas de oro. Nosotros paseamos por ella y es grande y hermosa, como una espiga en la tierra. Todos ahora vivimos aquí, pero muchos de nosotros sabemos que en esta casa hay jardines hermosos, con fuentes de agua cristalina. Pero muchos de nosotros sabemos que hay altas ventanas por las que nunca hemos mirado. Y todos sabemos que el dueño que tiene la llave, el único dueño, no es de los nuestros. Y desgraciadamente, hermanos, innecesariamente, hermanos, hay que decirlo, hay que gritarlo a toda voz y en todos los vientos de la tierra. Música 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 Música